Música Solo pensar Cuando estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Oh, oh, oh Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no, no No quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Oh, oh, oh Nada hay que hacer No hablas tan bien Que pueda detenerte Que tengo que decirte Para que no te vayas No sé por qué No, no, no Hazme el favor Y dime No, no, no Estoy tan cansado Estoy tan cansado De estar separados Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte No, no, no 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 No, no No puedo recordar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Ven Dame una razón ¡Suscríbete al canal!